Yo tengo una canción, una canción novecita ahora, me gustaría que ustedes la escuchen, era un videoclip ya, una canción que se titula Lo Tengo Grande, un palo, una canción muy bonita, una canción muy bonita, que se le puede dedicar a cualquier tipo de mujer, se titula Se titula Lo Tengo Grande, Ustedes dirán que es un chico tan chiquito, yo tengo grande, señores, mi corazón, mi corazón grande, y el pelo, tengo el pelo largo, la boca, la tengo grande, una boca, una boca para cantar y hablar, se la voy a cantar para que la escuchen, que dice así, Sé que no soy tan alto, tampoco muy alto, y no te he tenido el atón desmarcado, me encanta la fiesta, me encanta el desmadre, y aunque no he sido perfecto, vas a adorarme. Tengo muchos defectos, y no te los llevo, no puedo tapar, el sol como un dedo, si tú no eras ya, podría demostrarte, que basta nomás, una cosa, para conquistarte. Y yo tengo algo que te va a gustar, pues por presumir, pero te va a encantar, te advierto que no te lo vas a acabar, yo te lo aseguro. Porque tengo algo que tú vas a amar, que mi cotidiano se puede comprar, si lo quieres ver, te lo puedo enseñar, lo traigo contigo, se me está saliendo, de tanta emoción, yo lo tengo muy grande. Yo lo tengo muy grande. Grande como ese brazo, hay muy grande el corazón. ¿Por qué eso tan mal pensado? Tú no me imaginas. ¿Por qué eso tan mal pensado? Tú eres mal pensado. Tú eres mal pensado. No me imaginas. No me imaginas. No me imaginas. No me imaginas. Dice. ¡Gracias! 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 Ay, yo lo tengo muy grande Muy grande el corazón Ay, yo lo tengo